Música Dijimos que él hizo tefilah, Hashem Anitere Makalele Daber no acabó de hacer tefilah y Hashem le presentó a Rivka que venía y bajó a cargar agua y le pidió agua y le dio a ella y también a sus camellos ¿Qué se hace? Dice el Pasuk Lo primero que hizo Eliezer después de darse cuenta que Hashem le mandó la mujer que estaba pidiendo la prueba que hizo de inmediato se cumplió Eliezer dijo la mujer que me ofrezca de dar de tomar agua a mí y aparte a mis camellos esa es la mujer correcta sí, Parishak justo era de la familia Abraham como Abraham le había pedido era pariente a la prima se le arrima como dicen aquí en México ¿sí? se le arrimó pero vean qué bonito y esto a mucha gente le falta o nos falta más bien lo primero que hizo Eliezer es agradecerle a Kadosh Baruch Hu por mandarle la mujer que él quería para Isaac muchas veces pedimos tefilá pedimos, 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 pedimos y Hashem nos contesta y a lo mejor pedimos 10 cosas a lo mejor de 10, 7, 8, 9 y a veces hasta las 10 Hashem no las contesta y se nos olvida agradecerle a Hashem ya tengo otra lista de otras 10 cosas o de otras 20 cosas tefilá no es nada más pedir la gente piensa que tefilá es nada más pedir, pedir, pedir tefilá es pedir, claro pero fíjense la mirada las primeras tres Berajot son alabar las de en medio es pedir y las últimas y muchas veces la gente se le olvida agradecer hay una historia muy bonita que he contado un par de veces me gusta mucho de una persona que estaba en el cótel estaba rezando con una dulzura así a la mitad de la noche y se le escurrían las lágrimas y había un en el cótel en ese momento había hay un Mossad en Israel se me olvidó el nombre que se dedica a ayudar a gente enferma a llevarla al doctor sillas de ruedas muletas aparatos médicos ahorita me acuerdo al Mossad Es de Hermitción se llama Es de Hermitción y el dueño de Es de Hermitción justo estaba en el cótel porque fue a recoger a uno de sus grandes donadores a Ben Gurion al aeropuerto y para qué le dijo oye cómo estás descansado dice más o menos quieres ir al cótel vamos al cótel una de la mañana se fue al cótel llegaron los dos y los dos viendo a esta persona como lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar entonces le dijo mira así lo volteó a ver le dijo mira tú tienes lana y yo tengo contactos si tiene broncas de lana tú le ayudas lo conmovió tanto dijo si tiene problemas médicos yo le ayudo se esperaron así hasta que acabo de llorar se está echando para atrás dice hola cómo estás se me olvidó el nombre me llamo Joseph no sé qué si si tienes un problema médico aquí tu servilleta soy el presidente de Hermitción si tienes un problema económico aquí Pato Pato rico si él te va a ayudar dijo muchas gracias no tengo ni un problema económico ni un problema bueno qué problema en qué te vamos a ayudar en nada bueno gracias gracias y dijo oye ¿te puedo hacer una pregunta? no tienes ¿por qué llorabas y llorabas? así si no es que te voy a contar ayer en la noche acabo de casar a mi última hija me fui a mi casa con mi esposa no podíamos dormir de la alegría le dije a mi esposa parte vamos vamos al cótel agradecerle a Hashem por casar a todos mis hijos todo el mundo va al cótel a pedir pero poca gente va al cótel a agradecer y a Kaush Barjú le gusta que le pidamos pero también le gusta que le agradezcamos ¿cuál es la mejor manera de agradecer? dice David Amelech Elia Tabe Odeca Hashem te quiero agradecer Elokai Arome Meca la mejor manera de agradecer no es nada más con palabras claro que ir al cótel y llorar y agradecer es algo muy grande Arome Meca ahora a Borolán voy a ser un mejor Yehudí voy a enaltecer tu nombre voy a ser Kitu Shashem hay muchas maneras de cómo agradecerle a Borolán por todas las cosas maravillosas que Hashem nos da y eso fue lo que hizo Eliezer de inmediato ¿qué hizo después? cuando ya se dio cuenta que si era la mujer correcta a Roy le puso dos brazaletes de oro dice el Pasuk si Arifka agarró dos brazaletes le dio le dio dos brazaletes dice Rashi que pesaban cada brazalete cinco Shekalim cinco kilos cinco gramos kilates vamos a decir el origen del bate del bate no de darle bate dice Rashi oigan que bonito dice Rashi cinco para que cinco y cinco cinco más cinco diez que neguen en representación a los diez mandamientos ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver los diez mandamientos con los brazaletes de oro de Arifka? hay una explicación muy bonita dicen los Hamim que Eliezer le dijo a Rifka vas a casa de Abraham de Isaac casa de Abraham Isaac es una casa de Torah la Torah es como dos cadenas las cadenas la Torah son restricciones el que dice que la Torah no es restricciones es un mentiroso no sabe que es Torah la Torah es no puedes hablar no puedes comer no puedes trabajar no puedes no puedes no hay muchas restricciones hay 365 restricciones restricciones de la Torah de las 613 mitzvot 365 son restricciones son mitzvot lotas y 248 son mitzvot a ser entonces ¿cuál fue la insinuación que le hizo a Arifka? dijo sí la Torah son cadenas son cadenas de oro las restricciones de Torah si son restricciones pero dice la Gama la Torah te pone restricciones no para que sufres para que goces para que disfrutes dice el Lord una persona que lo dejan que coma todo todo puedes comer lo que quieras llegó una persona a McDonald's todo lo que puedas comer por 9.99 llegó la esposa en vez de una una Mac chiquita casher bueno en Argentina creo que hay casher y en Israel agarró una mediana en vez de coca chiquita agarró una grande papas chiquitas papas grandes y un pie de Apple dos dos llegó el esposo seis Big Macs seis seis papas seis le dice a su esposa que haces dice que no ves ves lo que dicen todo por 9.99 dije sí pero estamos tú y yo solos dije pero todo bueno si quieres cómetelo pero de aquí te vas al hospital cómetelo todo lo que decir la Torah te pone restricciones en esta vida ¿saben por qué? para que disfrutes así dice la Gama de Masaje ¿por qué la Torah prohíbe a la mujer casada? tu esposa dos semanas al mes no la puedes tocar ¿por qué? dice la Gama para que cuando la toques disfrutes si no te empalagas ¿por qué el taref? ¿por qué esto si esto no? para cuando comas disfrutas ¿por qué seis días un día a la semana no? antes nos decían flojos los judíos dejan de trabajar una vez a la semana es dejar de producir el seis por ciento luego se dio en cuenta que la persona que descansa un día a la semana rinde diez veces más la Torah son cadenas cadenas de oro siempre va con este port un ejemplo que me encanta y algún maestro de manejar saben que en México te dan la licencia muy fácil pero en otros países en Israel todos reprueban el rey por lo menos necesitas dos dos o tres exámenes para pasar entonces estaban en Israel en Estados Unidos maestro ya denos la licencia ya la hizo muy cansada ya cuánto tiempo y no pasaron dijo ok última pregunta y si me la contestan correctamente les doy la licencia a todos ok pero no la haga difícil no fácil y después dijo a ver ¿cuál es la pregunta? maestro a ver ¿cuál? ¿para qué sirven los frenos del coche? los frenos del coche está fácil está muy fácil los frenos del coche ¿para qué sirven? para frenar a ver para frenar para frenar para frenar para frenar para frenar viene el maestro y dice reprobado ¿cómo? entonces no nos den la licencia díganos ¿para qué sirven los frenos? pues yo para avanzar un coche sin frenos no lo puedes mover ni un metro te estampas ¿para qué Akaus Barju nos puso frenos en la vida? ¿para qué? ¿para molestar? no para disfrutar para disfrutar desde Rivka que va a entrar a la casa de Abraham y Isaac nos abusaron ¿la Torah son cadenas? sí pero son cadenas de oro son restricciones que hacen que la persona pueda disfrutar y gozar de esta vida la persona que piensa que la Torah es para tener olama está equivocada no sabe qué es Torah la Torah está ideada para tener olamas de ellos y olamas los dos mundos es instructivo de vida de este mundo también y así fue y Rivka aceptó y al principio Betuel y Labán no querían pero al final ¿qué pasó con Betuel que quería matar a la iglesia? no quería matar ¿y murió en qué? no le guardan luto nada Ulay se esperaron siete días y se fue no la Torah no cuenta dice la Torah y mandaron a Rivka y a su esclavo y bendicieron a Rivka y le dijeron vas a hacer miles y diez miles y tú vas a de ti se va a cumplir y que herede tu descendencia a tus enemigos fue una verajá que le dieron a Rivka la J dice que de esta verajá se aprende Shevá verajot de aquí se aprende Shevá verajot no es de la Torah pero Jamim se apoyaron de esta verajá que se comprometió y que se iba a llevar y se iba a casar con Ischac a Binu aunque Shevá verajot es después este es un remez de la Torah es un remez de la Torah un remez de que se hace Shevá verajot siete bendiciones a una novia cuáles son las verajot el día de hoy quiero saben que ustedes que desde el día de la boda se le da siete bendiciones al Hatán y al Akala el día de hoy quiero decirles y quiero compartir en vez de que estemos platicando en el en el Knis que es algo muy delicado es más Hamim Shion Levi al Abashalom el Rab de Panamá les advirtió a la gente no pueden venir al Knis a platicar si siguen así voy a dejar de casar a la gente en el Knis van a tener que casarse fuera no me gusta como están viniendo vestidas las personas al Knis siguen así las voy a sacar una vez dos veces tres se acabó en Panamá ya no hay bodas en los Batequenes ¿por qué? porque el Jajam se puso los pantalones y dijo el Knis hay que respetarlo ¿saben por qué? en el salón en el jardín es como cualquier cosa no en el Knis nosotros Baruch Hashem tenemos el Zdehud ¿eh? ¿en dónde? se casan en el Knis con el salón ah pero no dentro del Batequenese en el salón entonces Haram nosotros Baruch Hashem el Zdeheme no es un libro es una enciclopedia tiene una chubá una una alajá escribes una alajá si se puede casar en el Knis o no por ese motivo no saben cuántas hojas habla sobre el tema y al final dice se puede porque el Edminac dice el de los Sefardín de casarse pero hay que cuidarlo en el Knis no se puede ahora es que yo me desespero ok no tienes que llegar toda la boda si es de tu hermano pero no todas las bodas tienes que llegar desde las 6 hasta las 7 y cuarto puedes llegar un poquito antes o un poquito después pero es muy importante que la persona en el momento de la boda esté atento entonces la gente está papaloteando está platicando está viendo el fútbol muchos veo en el Knis con el celular no sé en otras comunidades pero nosotros en Maguendavid hay una parte de la boda que dice para esta parte de la ceremonia se pide al Chibur que se pare ¿por qué se para? ¿por? ¿por qué? no en Maguendavid no abre en el Lejal en Nechanove abre en el Lejal en Maguendavid no abre en el Lejal dicen los Hamim en ese momento baja la Shejina la Shejina está y tú estás con el celular ¿cómo quedó la América? ¿qué es eso? entonces se me ocurrió una idea compartir con ustedes no nada Sheba Brajot la explicación de las Brajot para que no estés papaloteando vas a entender cuáles son las Brajot cuántas bodas hemos ido y no sabes ni qué están diciendo entonces ¿eh? la mía bueno eso es más importante porque el novio yo siempre uno de los consejos que les voy a los novios es que estudien las Brajot porque las Brajot las tendrían que ser es para ellos entonces lo primero que les quiero decir que Sheba Brajot se divide en dos una parte es agradecimiento a Dios por llegar a este momento a este día Sheba es alabanza a Dios y la otra es Tefilá y van a ver cómo la primera Brajá es Shacol Baral y Jodó ¿sí? esa Brajá pregúntenle al que quiera solo los que vienen a esta clase los que van a escuchar la grabación van a saber ¿para qué Shacol Baral y Jodó? ¿por qué se hace la traducción literal es Barujatá Hashem bendito Hashem Shacol Baral y Jodó todo fue creado para su honor ¿qué tiene que ver con Jatán Bekalá? pregúntenle al que quieran muy poca gente creo que les puede contestar solo el que estudió el tema yo lo estudié por eso les puedo decir Shacol Baral y Jodó es ya que está escrito que les dije ayer que tiene que haber 10 personas ¿y por qué tiene que haber 10 personas para alegrar el Jatán y la Calá? en recuerdo a Kadosh Barujú que quien alegró a Adam y a Javá dice el Midrash a Kadosh Barujú a Kadosh Barujú es el que vino y alegró a Adam y a Rishon y a Javá entonces le decimos a Borolam la primera ¿cuántos invitados hay Borolam? todo es Lijvodó todo es para honrarte a ti y recordar que tú hiciste lo mismo y viniste a alegrar a Adam a Rishon y a Javá es la primera no tiene que ver con la boda tiene que ver con el honor que se le da a los novios y es el recordatorio ¿de quién? de a Kadosh Barujú que él alegraba al novio a Adam y a Javá la segunda el Berajá también Yotzer HaAdam ¿qué es Yotzer HaAdam? que a Kadosh Barujú creó Yotzer HaAdam ¿cuál es la segunda? Yotzer HaAdam que a Kadosh Barujú creó a Adam a Rishon esta Berajá ¿por qué se dice? porque en la tercera Berajá vamos a hablar que a Kadosh Barujú creó de la Adam a Rishon creó a Javá entonces primero es gracias Borolam que creaste al hombre si no hubieras creado al hombre no existiría Jatam Bekala me hace recordar a Ravavíkdor Miller Ravavíkdor Miller era un jaja muy grande que vivió en Estados Unidos dice algo ¿qué les acabo de decir? ¿qué hizo Eliezer cuando vio? agradeció Ravavíkdor Miller era una locura ¿saben cómo decía Berajá sobre una manzana? agarraba una manzana y decía Dios qué bruto en inglés o en hebreo no sé qué es esto de una semilla creció nació gracias creció esta de qué color qué sabor y aparte tiene los huesitos son resbaladizos y son amargos ¿para qué? para que no te los comas para que se te resbalen se caen y se vuelvan a plantar y de un y aparte impermeable se moja se lava pero no le afecta lo de antro y el color y el sabor y luego decía Baruchat Hashem compraste unas cervezas la abres cervezas gratis no qué sortudo vas con esa y compras otras y te vuelve a salir gratis otra cerveza ¿qué dices? no voy a comprar la lotería y si vuelves a comprar y te vuelve a salir y cada vez que compras ¿qué dices? no es un milagro dice cada vez que compras una manzana te están dando te están dando otras manzanas gratis ¿por qué? porque cada manzana ya viene con sus huesitos que los vuelven a plantar y vuelven a salir otras manzanas y otras manzanas Rafa Víctor Miller cuando se casaba su hijo su nieto ¿ustedes cómo agradecerían? ¿qué dirían? gracias Dios qué grande eres que me puedo casar ahorita con mi novia no él dice así Hashem por ejemplo cuando se casaba su nieta o su nieto decía gracias Boreolam que me creaste a mí porque si no me habrás creado a mí ¿cómo? ahora no podía festejar la boda de mi nieta gracias que conocí a mi esposa y me pude casar gracias que me diste hijos porque si me hubiera casado y no hubiera tenido hijos me hubiera tenido nietos y gracias que mis hijos los pude casar y gracias que mis hijos que pudieron casarse pudieron tener hijos ese es el yeso de asher y atzaretadam la segunda barajá es asher y atzaretadam primero antes de hablar de la boda y todo primero tienes que hablar gracias Dios que creaste al ser humano si no hubiera ser humano no hay boda no hay jatán no hay calán no hay nada y es la segunda barajá barujatashem gracias yotzeradam yotzeradam bueno la primera es boré prea gefen hijo eso no perdón es que la primera barajá es boré prea gefen en la boda boré prea gefen es la primera perdón la segunda es y la tercera yotzeradam ¿por qué el vino? en la boda vino brit milah min kidush pidión ¿por qué tanto el vino? ¿qué tanto el vino? las fiestas vino se supone que es la forma de honrar cuando festejas no es como un brindis como un brindis bueno así como que quiero decir así se entiende el hinuk en Shabbat les voy a decir un pirush que me dijo Hamel Ezer Ben David si es un brindis Shlita Hamel Ezer Ben David dice otro mensaje lo vi en la Isha en 1988 87, 88 por ahí muchos de ustedes no verán así dice Hamel Ezer precioso dice ¿saben por qué la Torah le da tanta importancia al vino? no porque borracho porque la filosofía al Rambam dice ¿a qué la persona vino a este mundo? ¿a ser espiritual? no es cierto dicen los Hamel a tomar vino no es cierto dice no es cierto dice primero a ser espiritual no dije material no dije vino primero dije espiritual dice no es cierto a ser espiritual Hashem tiene millones de ángeles ahí arriba puros ángeles hay muchos ahí arriba bueno a ser material al que no vino a este mundo a tomar vino ¿para qué vino? no es cierto dijo tampoco ¿a qué venimos a este mundo? a agarrar cosas materiales y convertirlas en espirituales se la canta tú agarras dos pesos tres pesos y puede esos tres pesos que echaste a la cupá salvarte de la muerte ¿por qué? ¿por qué? porque no existe algo más material que una moneda y en el momento que agarraste la moneda y la echaste a la cupá lo convertiste en algo espiritual dice la filosofía dice el Rambam de esta vida es agarrar lo material y convertirlo en lo espiritual ahora vean qué bonito dice Jamel y Zerben David las uvas las cortas del viñedo la vid ¿cuánto tiempo te dura? cuatro tres días una semana tres días dos en el refrigerador una semana más yo me acuerdo hace un par de años vi una señora le dieron o una química o no sé qué era científica le dieron premio Nobel ¿por qué? inventó algo que las fresas después de cortarlas sin refrigerador después de cortarlas en vez de que dure dos días dura cuatro un invento impresionante cuatro días el vino ¿cuánto dura? eterno mejor 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 puede durar años y años dice Jamel Zerben David en las etapas importantes de la vida en el Brit Milán en el Bar Mitzván en la boda en el Pidión Akaus Barjón quiere este mensaje quiere que sepas que agarres cosas materiales y las convirtirtes en espirituales porque lo material no dura eso es Yotzer a Adam eso es Akaus Barjón te dice Akaus Barjón te dice ¿sabes qué? agarra digo eso es para Eprea Geffen la primera Barjón es primera Geffen lo primero que el Hatán y Calá tienen que saber cuál es su misión ayer hablamos de misión ¿el vino es como mundano? no, el vino al revés el vino viene a enseñarte que en la vida del judío tiene que agarrar las cosas que no duran y convertirlas en cosas que perduran así como la uva así es el uva la uva no dura y el vino duro la persona tiene que agarrar cosas en este mundo que perduren ¿qué es? las cosas espirituales hace tres años en noviembre hace tres, cuatro años había una promoción en Liverpool había un coche lleno de esferas de plástico y el que adivinaba cuántas mi papá ya se sabe todas mis drachotes entonces no se expanden él nomás viene a repasar todas las bolas de plástico todas el que adivinaba el que adivinaba se ganaba un monedero de Liverpool de 15 millones de pesos muy buenos nada más que son tramposos primero que todo lo pagaban los proveedores ¿estás de acuerdo? no los pagan ellos eso ya lo sabemos pero aparte ¿el mundo tienes que comprar? sí, no dice así no tenían 15 minutos para gastarte un millón 500 mil pesos en 15 minutos en 15 minutos lo que te alcanza si te pasabas ya no entonces yo llegué a mi casa y le dije a mis hijos y a mi esposa vamos a poner que te lo ganaste corre tiempo estás en Liverpool ¿a dónde te vas? a las joyas mi esposa me dijo a Louis Vuitton mis hijos me dijeron a los Rolex mi esposa mi esposa mi hija chiquita de la chiquita me dijo a las motos no sé por qué pero a las motos ya que acabaron les dije ¿saben dónde yo me iría? a los chocolates ¿han entrado por los chocolates o no? huele rico o no y los este de chiles y los de complex con leche y a crispy cream se rieron de mí mis hijos ¿cómo pa? ¿cómo te vas? dije pero ¿por qué no? están riquísimas deliciosas me dijo un pa con un Rolex te compras toda la dulcería dije tienes razón a comparación no vale dije pero hay otra por otra razón sería tonto el que se va a los chocolates el Rolex te puede durar bueno ya en México no sé pero te puede durar pero el chocolate está delicioso un día dos tres se echa a perder ya está duro les dije créanme yo no sé si ustedes se vayan a ganar el monedero de Liverpool pero ustedes han sido acreedores de un monedero de 120 años de vida y acá Shbarhut también dice nadie es eterno nadie somos eternos no van a ver ahorita en el 2017 una persona de que nació en el año 1900 no hay nadie nadie habían tres mil millones de habitantes no hay uno se acabó el monedero se acaba y tú decides en qué gastártelo acá Shbarhut que te dice gástatelo en algo esta vida no es para así dice Hamshall Manish esta vida no es para gastar es para invertir no gastes la vida John Maxwell un yo se ha hablado mucho de él es un coaching de negocio tengo su libro en la casa dice John Maxwell te puedes gastar en tu vida lo que quieras tú eres dueño de tu vida pero lo vas a hacer una sola vez no hay dos no hay tiempo para dos veces es Aghefen Aghefen nos viene a enseñar la primer barajá la primer barajá te viene a enseñar ¿sabes qué? novio y novia o en el Brit Milau o siempre en Shabbat acuérdate el yudí vino a hacer de uvas vino venimos de hacer de cosas que no duran que no perduran cosas que perduran dicen los Jamin porque el bebé cuando viene a este mundo viene con las manos cerradas dicen los Jamin fíjense siempre que un bebé nace nace con las manos cerradas y cuando se va después de 120 años la persona se va con las manos abiertas dice Jamin ¿por qué? nos viene a enseñar la persona cuando viene dice este es mi mundo este yo me lo voy a quedar y después de 120 años nadie se lleva nada me dijo uno de la Jebra y si por error alguien llevaba su cadena o su reloj se lo quitamos ni los calcetines saben la historia de Reichman ni los calcetines la persona se puede llevar me dijo un Raviakov Cohen un alumno de Ravshach dice créeme que yo vi cuando enteraron a Ravshach yo vi a Ravshach fue su yortz hace dos o tres días Ravshach créeme que cuando lo estaban enterrando yo vi como sus manos estaban como cerradas ¿por qué? porque hay una manera que la persona se pueda llevar algo de este mundo lo material no hace un par de meses se murió un artista yo no soy muy bueno para artistas y pidió que lo enterraran con su coche y lo enterraran con su coche y ustedes creen que lo maneja o prende el radio es tu yortz aunque te lo lleves no te sirve el coronel eso sí puede ser el coronel Sander decía el de Kentucky decía que él no quería ser el más rico del panteón le preguntaron ¿por qué? si aunque sea el más rico no hay con quien hacer negocios allá abajo tierra pero hay una manera que la persona se puede llevar cosas espirituales esto una clase Torah una tefilá un jefe eso es tuyo eso nadie te lo quita como hablamos en la semana cabiahol ni acosbergo te lo puede quitar eso es tuyo de verdad es auténtico y creo que es un mensaje muy importante para el novio y la novia el día de su boda saber que en esta vida no es para gastarla no es para pasarla es para invertirla cada vez que una persona se preocupa por su pareja cada vez que una persona hace por sus hijos por los hijos la gente no sabe que el jefe más grande que puede hacer es con sus hijos dice Rapinkus esto le gusta mucho a las mujeres voy a explicar dice dice Rapinkus una mamá que se para a las dos de la mañana desecha porque su hijo quiere la leche y se para y le trae la leche es jefe es jefe muy grande aunque sea fuerza es jefe porque son tus hijos pero dice también bueno si se para ella está hablando de ella no de él pero vean que bonito dice dice y si agarras y no la sacas del refrigerador y se la das porque está fría la metes al microondas y se la calientas un ratito se cree que es jefe y si en vez de dársela así con leche blanca fría porque a tu hijo le gusta con chocolate igual se la va a tomar son las dos de la mañana y le echas chocolate también es jefe no te van a poner una placa si dicen no te van a poner una placa el señor le puso una no dice rapingus más y si no la has hecho le diste vuelta con la cuchara para que esté revuelto y para que le sepa más rico también es jefe eso es lo que la persona se lleva después de 120 años todo lo que viajaste y comiste eso eso no te lo vas a llevar todos tus coches todas tus cosas materiales aquí se quedan todo lo que es espiritual todo lo que es todo lo que es por todo eso es lo que se van a llevar y ese es uno de los mensajes que nos dan ya explicamos es la segunda la cuarta le agradecemos otra vez otra vez que creó al ser humano y del ser humano de la costilla o de la separación del ser humano creó a la mujer gracias por lo que le diste una mujer al ser humano dicen los Mefarshim ¿por qué vuelve a decir así a Charet Adán escuche ya dijiste ya creaste al hombre dicen los Jajamim son dos personas completamente distintas una el soltero el casado es otra alma es otra persona la persona que no está con una mujer no tienes alegría no tienes Torah no tienes bendición no tienes nada estuvo hace un par de horas para mí o para muchos de Israel en mi casa que venga a mi casa de rebote no sé cómo y una persona se acercó y le dijo una persona soltera que no que él siente que es un mazal que no tiene le dijo ¿tú conociste a Jajam Mor de Jatye? Jajam Mor de Jatye el que hizo fundó Jajam Mor de Jatye México le debe a Jajam Mor de Jatye mucho él fue el que creó el judaísmo en México el quinis de Córdoba hay muchas cosas casó a mi papá te casó a él Jajam Mor de Jatye le dijo a Jajam le dijo a Rabia Covilel se ve como que Rabia Covilel estaba muy amolado de soltero y no se podía casar dijo Jajam pues cómo van a casar si la cosa está dijo ¿sabes por qué la cosa está mal? porque ¿qué dijimos ayer? la persona su Neshama está dividida tú eres la mitad de la Neshama la otra mitad la tiene tu pareja tienes Hachimazal así le dijo tienes Hachimazal cuando te cases vas a tener el Mazal completo y cuando tengas un hijo vas a tener más Mazal y cuando tengas otro hijo cada vez vas a tener más Mazal en la vida le dijo a este muchacho quieres tener Mazal cásate y vas a ver que es Mazal ¿por qué volvemos a decir en la cuarta Baja ya dijimos ¿por qué? porque no es la misma la creación hasta que te casas que después que te casas son dos mundos completamente distintos es algo que le agradecemos es que estamos hechos a semejanza de Dios ya le hemos hablado que a semejanza de Dios no es que Dios tiene nariz Dios no tiene nariz ni boca ni ojos a semejanza de Dios es que el ser humano está creado con las cualidades de Hashem la persona puede llegar a un nivel tan espiritual que puede estar asemejado a Kadosh Barjú la quinta Baja es hablamos de Yerushalayim pedimos no nada más alegranos a mí y a mi pareja a mí y a mi esposa alegra a Yerushalayim porque todo el tiempo que Yerushalayim no esté construido hay charote en Am Israel y cuando hay charote en Am Israel uno no puede estar contento está escrito algo muy hermoso que no les dije en la parasha está escrito que el día que dio a luz Sará empezó a dar de comer a muchos niños y mucha gente mucha gente se dio a luz el día que Sará y Menú dice Arbe Arbe Nashim Paktú muchas mujeres se quedaron embarazadas y se dieron a luz el mismo día que Sará dijo ¿por qué? porque Sará cuando se quedó embarazada dijo Borolam gracias imagínense una mujer 90 años esperando hacerte yo les digo 90 años no son 90 años son 90 por 12 cada mes que la mujer se da cuenta que no está es algo muy difícil y Sará y Menú 90 años y después de 90 años Baruj Hashemi se quedó embarazada ¿cuál fue la tecla de Sará? dice Hamim gracias Borolam gracias que me quede embarazada pero ¿qué crees Borolam? no estoy contenta ¿cómo? no estás contenta 90 años voy a estar contenta cuando todas las señoras que conozco que no tienen hijos por favor dales a hijos también no nomás a mí también a ellas y pidió con tanto corazón que a Carlos Barujú pidió que también ellas se embaracen y den a luz y el mismo día que Sará dio muchas mujeres porque Sará dijo mi alegría no va a ser completa hasta que vea que todo es lo que decimos Borolam por más que yo esté feliz si es mi novia y me estoy casando y Baruj Hashem todo está maravilla eso es Tassis Betagel la cara Yerushalayim está estéril no hay Betamigdash no hay Simcha no hay Kohanim no hay Levim no hay Korbanot nuestra alegría completa va a estar ¿cuándo? hasta que hasta que Bezat Hashem y Dvaraj Borolam mande a Yerushalayim ¡Vale!